Un año ha transcurrido desde que el régimen de Daniel Ortega inició en Nicaragua la brutal represión que ha dejado, entre otras cosas, muerte, desaparecidos, presos políticos y exilio. Nunca nos imaginamos que los niveles de represión, los niveles de crueldad llegaran a los extremos a los que lo llevó el 18 de abril. Parece que perdió completamente el control de su personalidad ya descompuesta al ver amenazada seriamente su permanencia en el poder. No se trata solamente de las represiones tradicionales que las históricas dictaduras en toda Latinoamérica han existido. Esta represión dictatorial está acompañada como de un odio personal. La crueldad con que atacan a la gente, el odio, ya no se trata solamente de reprimirlos, de limitarles sus derechos, sino que prácticamente ejercer sobre ellos tratos crueles, tratos degradantes, humillar a la persona. Los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos son muchas y el CENID las denunció hasta donde pudo. Nos quitaron la personalidad jurídica de manera ilegal, nos asaltaron, casi matan a nuestros muchachos que cuidaban, se robaron absolutamente todo, pero uno de los golpes más serios para mí como presidenta cofundadora del CENID y que traté de desarrollar un equipo que fuéramos prácticamente un equipo comprometido y el hecho de que la persecución y la estigmatización sobre todo en contra de todos los que integramos el CENID hizo que tuvieran que tomar la decisión para preservar su vida algunos compañeros muy valiosos de irse. Pero el CENID es más que una oficina. Cuatro meses después del asalto, Vilma Núñez asegura que a ella no la van a callar. Lo que hacemos es trabajar prácticamente casi como clandestinos y eso es una agresión a nosotros no solo como defensores, sino que también es una agresión a nivel personal limitada a nuestras posibilidades de movilizarnos, de reunirnos con quien queremos a la hora que sea, no por no exponernos nosotros porque ya hemos asumido el reto de arriesgarnos, de enfrentarnos el riesgo que enfrentarse a un poder violatorio de derechos humanos representa, pero muchas veces para no arriesgar a las víctimas. Entonces estamos recibiendo y recibiendo a través de los diferentes medios electrónicos y telefónicamente las denuncias. También estamos prácticamente, como ves, tratando de dar nuestra opinión, nuestra valoración en los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, pero además atendiendo las relaciones internacionales, participando, acompañando las diferentes medidas cautelares que estamos tramitando y que seguimos tramitando y asistiendo, participando en los diferentes foros internacionales a los cuales tenemos acceso. Uno de los temas en los que el CENIT está muy pendiente es la excarcelación de los presos políticos. Es lo que más me angustia, es lo que más me duele y lo sigo día a día en cuerpo y alma, en cuerpo y alma pendiente. Y definitivamente me parece que es la peor crueldad. El plazo de 90 días se está agotando, pero eso no es nada. Sigue jugando y sigue haciendo lo que quiere esta gente con los organismos internacionales. Sabe este hombre ya que tiene que empezar a liberar. No puede poner en duda el profesionalismo y la experiencia de la Cruz Roja Internacional cuando ya está conciliándolo, pero él sigue empecinado. Por eso es que en más de una ocasión, y lo reitero, Daniel Ortega tiene a los presos políticos como moneda de cambio. Él está buscando cómo agotar hasta el último momento la paciencia. Tras el fracaso en el segundo diálogo, la Alianza Cívica exige garantes internacionales que den seguimiento a los acuerdos firmados con el régimen. Pero la Defensora de Derechos Humanos no cree que haya organismo alguno que pueda hacer que Ortega cumpla lo pactado. Ni siquiera con la presencia de estos organismos hay garantía. Estamos frente a un hombre que nunca en la vida ha cumplido su palabra. Estamos en presencia de un gobernante que le ha mentido eternamente al pueblo de Nicaragua. Le mintió precisamente fingiendo ser revolucionario. Le mintió en todos los órdenes de su paso por las funciones públicas. Entonces, estamos dialogando sin dialogar. Estamos prácticamente como hablando solo frente a una pared. Cualquiera que venga será objetada. Yo me pregunto, estamos bien esperanzados en los garantes internacionales. Esos garantes internacionales no tienen poder coercitivo. Una debilidad del derecho internacional público es que no tiene poder coercitivo. Más de tres décadas defendiendo derechos humanos hacen que Vilma Núñez tenga sus reservas en todo lo que implique a Daniel Ortega. Soy escéptica. No es derrotismo. Quiero seguir siendo optimista y conservar la esperanza. Pero definitivamente no veo que este hombre vaya a cumplir. Y quizás a veces uno, ante situaciones así, tiene que escoger. Yo quisiera ver, y allí consideraría que podemos seguir, mientras vea a los presos políticos fuera de la cárcel. Y además todos los presos políticos, porque definitivamente detrás de esa situación de los presos políticos en las cárceles hay una caja de Pandora. De allí pueden surgir la cantidad de personas desaparecidas o no, que nunca pudimos contar, que nunca pudimos constatar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!